Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Dí Un Solo a través de esta plataforma. Bueno, señores, Neto Mason se fue a hablar mal del presidente de la República a Estados Unidos. Y lo peor de todo esto es que este ser humano, este ser humano que usted tiene ahí en pantalla, se fue con gastos pagados, oiga bien, de la alcaldía de San Salvador a hacer una gira a Estados Unidos cuando él ya ni siquiera representa al pueblo salvadoreño. Y sabe todavía que es lo peor de todo, es que Estados Unidos y que estos medios de comunicación estadounidenses que tienen una agenda en contra del presidente de la República, les hayan abierto los canales de televisión, los espacios, cuando bien sabemos que Neto Mason es un mentiroso total. Viajó hasta Estados Unidos con la única intención de hablar mal del gobierno del presidente de la República, del presidente Nayib Bukele, de hablar mal de nuevas ideas, de atacar a nuevas ideas. Oiga bien, el alcalde electo, bueno, no el alcalde electo, el alcalde que ya no fue electo, precisamente de arena, Ernesto Mason, viajó hasta Washington D.C. en Estados Unidos para una entrevista de un canal de televisión de allá llamado Univisión. Este fue el canal que le abrió las puertas a Neto Mason para que fuera a hablar pestes del gobierno de la República. Todos estos medios de comunicación ya son más basura que otra cosa. Literalmente, no hay otra forma de decirlo, basura en su estado natural, abriéndole los espacios a mentirosos. Ya le voy a enseñar videos de cómo tiene Neto Mason nuestra ciudad, nuestra San Salvador, descuidada, es un basurero público. Le debe 8.5 millones de dólares a los trabajadores de la alcaldía de San Salvador. ¿Qué puede ir a hablar este sujeto en mal del presidente Nayib Bukele? De verdad, o sea, todavía tienen el descaro de tratar de mentirle a la gente. Todavía tienen el cinismo de engañar a nuestra diáspora. O de tratar de engañar a nuestra diáspora porque nuestra diáspora ya no cree en esos medios de comunicación mentirosos. Nuestra gente ahora está informada. Nuestro pueblo salvadoreño sabe lo que está sucediendo. Porque este tipo de canales, al cual le invito a que se suscriba acá a Dium Solo y nos deje su respectivo like para esta emisión en apoyo precisamente a la información que nosotros compartimos con todos ustedes. Bueno, le invito a que se suscriba y deje su respectivo like. Hemos despertado al pueblo salvadoreño y eso les molesta, les incomoda. Viajar con los gastos pagados para ir a hablar mal del presidente de la república ha sido la única intención de este descarado en llegar a Estados Unidos. La única intención ha sido llegar a hablar pestes del presidente Nayib Bukele. ¿Qué fue lo que fue a decir? Bueno, aquí hay un pequeño adelanto de la entrevista que le hizo este medio de comunicación a Neto Mason. Oiga lo que fue a decir del gobierno. Sufrimos un proceso electoral que significó, a mi juicio, un retroceso democrático e institucional espectacular para nuestro país. Lamentablemente se utilizaron de manera burda, descarada, indiscriminada los recursos y las instituciones del Estado para fines políticos partidarios. Ahora dice, ahora dice de que el gobierno de la república, el presidente Nayib Bukele, fue el encargado, oiga usted, de que fue el encargado de que ellos perdieran las elecciones del 28 de febrero. Esto lo publicó Univisión Washington. Le voy a enseñar el tuit acá, donde estos medios de comunicación que son al servicio precisamente de ellos. Oiga bien lo que puso. El alcalde de San Salvador, para empezar Univisión Washington, deberían de saber que él ya no es el alcalde de San Salvador. Ya tenemos un nuevo alcalde, pero lamentablemente este sujeto que ustedes tienen allí en pantalla solamente ha servido como un estorbo. Oiga usted, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dice Univisión, visitó Washington DC en momentos que lamentó lo ocurrido el pasado 28 de febrero en El Salvador. Los detalles a la CIPM en Noticias Univisión Washington dice por acá. Y agarro este fragmento y dice, en momentos que lamentó lo ocurrido el pasado 28 de febrero en El Salvador. ¿Qué pasó el 28 de febrero en nuestro país? Que es lo que él ha ido a decir allá, que el 28 de febrero fue el día que se rompió la democracia en El Salvador. No, señores, el 28 de febrero fue el día en el que nuestro pueblo recobró las fuerzas. El 28 de febrero fue el día en el que nuestro pueblo les pasó la factura a todos estos miserables que hoy andan buscando engañar a la gente. Que hoy andan buscando mentirle al pueblo salvadoreño. Eso sucedió el 28 de febrero, pero eso no lo van a decir ellos. Ellos solo van a contar la historia que ellos quieren precisamente contarle al pueblo salvadoreño o a la diáspora que radica allá en Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde tienen el cinismo completo de llegar estos miserables? Como la gente ya no los quiere, como el pueblo salvadoreño los aborreció, como el pueblo salvadoreño los humilló en las elecciones, ellos se burlaban de la gente, ellos se burlaban del presidente de la república, ellos decían que Nayib Bukele no iba a ganar, ellos decían que la gente no iba a tener el control. Ahora vimos, ahora vemos, ahora vemos que el presidente Nayib Bukele, pues lo único que hizo, oiga usted, fue respetar la voluntad de todo un pueblo. Que lo único que hizo el gobierno de la república, el presidente Nayib Bukele, fue ponerse en los zapatos de la gente. Y la gente agradeció de esta manera el presidente de la república. De manera directa, estimados amigos, o sea, de verdad, de verdad que tenemos un gran presidente en nuestro país. Y eso les molesta, y eso les incomoda, porque para ellos es como una llaga abierta saber que el presidente Nayib Bukele está realizando un buen trabajo y por eso quieren ir a los medios internacionales a mentirle, a mentirle al mundo. Ellos creen que estos medios de comunicación todavía dominan el mundo. Bueno, y para estos medios, para estos medios, quiero enseñarles cómo tiene Neto Mason nuestra capital, llena de basura, totalmente. Dice que fue a hablar temas de medio ambiente también. ¿Qué va a hablar de medio ambiente, Neto Mason? Si es un basurero el que tiene en toda la capital de San Salvador, un basurero completo. Y dicen que fue a hablar de medio ambiente. Por Dios, ¿de dónde? Vean ustedes. Es un banquete para las moscas. También los animales callejeros hacen de las suyas en este promontorio de basura ubicado sobre la calle Francisco Menéndez, en el barrio Santa Anita, en San Salvador. Quienes transitan por la zona aseguran que es un riesgo ambiental tener un botadero a cielo abierto en plena vía pública. Sí, nos afecta igual como ciudadanos y como comerciantes, ¿verdad? Porque quieras o no, de repente uno pasa cerca, hay mucha mosca, igual afecta para la salud bastante. El hedor es insoportable, aseguran algunos de los vecinos, y dicen que el tren de aseo de la alcaldía de San Salvador tiene varios días de no recoger los desechos en la zona. Más bien, ignoran que la basura está ahí. Se siente el mal olor, y como ya que aquí es hospital, pues, tiene que estar así sin basura, ¿verdad? Porque como entre mismos los enfermos, pues, verdad, le afecta eso también por las moscas. Parece impensable, pero este basurero casi llega a la mitad de la calle y está a solo metros de un hospital público, por lo que urgen una solución a la alcaldía. Pero yo he visto, ayer, no me dijo la que andan barriendo allá, pero no se la llevaron, solo pasaron y nada, y esto no se puede. Los habitantes del barrio Santanita esperan que durante los últimos días de gestión del actual alcalde esta problemática sea resuelta y que no herede la siguiente administración este problema de recolección de basura. Salomón Rugamas, Noticiero El... Vean ustedes, vean ustedes cómo las calles de San Salvador están llenas, pero llenas de moscarrones, de suciedad, de suciedad. Las calles son esto que ustedes ven ahí en pantalla, promotorios de basura por donde quiera que usted camine, a la orilla de un hospital. Esa imagen que usted tiene ahí en pantalla, por ejemplo, ese es un hospital, el que se ve el edificio al fondo. Imagínense ustedes, y este es el alcalde de San Salvador que ha ido a hablar mal en contra del presidente Nayib Bukele, de Estados Unidos, a Univisión. Este es el alcalde. ¿Por qué no llevó en una memoria USB el alcalde de San Salvador las fotografías? ¿Por qué no llevó en una memoria USB los videos de los promotorios de basura que tiene él en nuestro país? Eso no lo fue a decir allá. Allá fue a decir y a hablar pestes del presidente. Fue a hablar pestes del pueblo salvadoreño diciendo que el 28 de febrero había ocurrido una tragedia en El Salvador. El 28 de febrero lo que sucedió acá en nuestro país es que el pueblo salvadoreño tomó por la fuerza, oiga usted las elecciones de nuestro país y le dimos una levantada y una merecida penqueada, discúlpeme la expresión, que le dimos a todos estos areneros y a la gente del FMLN que durante 20 y 30 años, o sea, 30 años en su totalidad, se aprovecharon de nuestra gente, se aprovecharon de nuestro pueblo, humillaron a nuestra gente más necesitada. Ahora, ahora lo vamos a hacer pagar todas las facturas y no se pueden ir de nuestro país sin pagar todo lo que han hecho, porque muchos ya están buscando huir y no me alargo que Neto Mason sea uno de estos. De hecho, deberían de cerrarle, deberían de cancelarle la visa. Este sujeto que se reunió con estructuras delincuenciales, que se reunió con gente, oiga usted, con gente corrupta, que se reunió con estructuras delincuenciales. Ni siquiera deberían de permitirle la entrada a los Estados Unidos, de verdad que no lo deberían de hacer. Una bandera que costó más de 300 mil dólares, una bandera que se rompió al siguiente día de que la pusieran. 300 mil dólares. Un alcalde que solo llegó a tomarse la fotografía a una comunidad y dejó todos los promotorios de basura ahí, no les solucionó nada, no les ayudó en nada. Vean ustedes, pedimos una ciudad limpia y nos dejó un basurero, dijo Neto Mason, se puso en esta fotografía que usted tiene ahí en pantalla, a disque limpiar, a disque limpiar la ciudad, y solamente agarró una bolsa y la fue a poner a la basura, donde ya estaban los promotorios en nuestro país. Este mentiroso que usted tiene ahí en pantalla es el que ha ido a hablar mal de el presidente de la República. El mismo que tuvo reuniones con estructuras delincuenciales, estimados amigos. Una vergüenza pública este sujeto llamado Neto Mason. Oiga bien, que devuelvan lo robado, mejor dicho, que devuelvan todo el dinero que se ha enclavado de nuestro país, el Salvador. ¿Cómo no va a causar molestia? ¿Cómo no va a causar enojo? Vean ustedes el centro de la capital de nuestro país. Vean ustedes nuestras colonias. Estos son los mercados. Veanlos ustedes en pantalla. Así están en estos momentos. El centro de San Salvador ya ni siquiera se puede transitar. Este es el que fue a hablar mal del presidente de la República de Estados Unidos. Lo que es, mejor dicho, es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Es un corrupto. Es un desgraciado. Es un desgraciado este miserable. Todavía tener el valor de ir a hablar en contra del presidente que sí está haciendo obras por nuestro país. Dijo que iba a crear un hospital. Neto Mason. ¿Dónde está el dinero? Se lo robaron. Otro reportaje más. Véanlo en pantalla. Todos los días desde hace 20 años, doña Cecilia Rodríguez pasa por este lugar, donde en una esquina ahora se amontonan escombros. Recuerda que en ese edificio han existido diferentes oficinas municipales. De repente, lo vio parcialmente demolido. Después, se enteró que se supone lo iban a convertir en hospital. Lo prometieron, es lo malo que no cumplieron la promesa. Y es que la expectativa fue alcanzada por la realidad. Así lo publicitaron y así se mantiene hoy. De hecho, el concejal de San Salvador, Germán Muñoz, reveló que la alcaldía compró 300 mil dólares en medicamentos y equipo médico, con el que se supone dotarían a este hospital. El inmueble prácticamente lo demolieron, estaba en buenas condiciones, ya no lo van a continuar. La medicina está por vencer. El hospital prometido al hospital, que nunca fue. Lo que sí está claro, es el completo abandono en el que quedaron estas instalaciones municipales. Y a poco más de una semana de finalizar la administración, no está claro cuánto dinero se invirtió en esta edificación inconclusa. Todo parece indicar que el anuncio del alcalde actual solo quedó para la fotografía y el video. Vean ustedes toda la mentira, ahí está señores, toda la mentira que fue hablar allá de Estados Unidos. Queda demostrado diciendo que es un alcalde de desarrollo, diciendo que es un alcalde de verdad. ¿De dónde un alcalde de verdad? Lo están desenmascarando, lo estamos desenmascarando a través de estas plataformas. La gente se da cuenta, prometió un mercado y hizo negociazos solamente con gente que él conocía. Mercado hula hula, otro. Hula hula, no han sido inauguradas. Pese a que en septiembre de 2020 anunció un avance del 90% de la obra. Solamente al principio de las elecciones pidieron hacer la gran bulla de que iban a inaugurar esto y ya no dijeron nada. La verdad es que ahorita estamos en el limbo, no sabemos nada. Los vendedores fueron notificados que el pago de arrendamiento sería de 290 dólares, cantidad que aseguran es difícil de reunir. La situación económica pues no da, entonces parece que nos arruinaron la vida, ¿verdad? Porque la general del canastillo, ¿cómo va a ser para pagar ahí? O sea, no se puede. Y 300 es el mínimo para arriba. Y entonces, ¿para quién es el mercado? ¿Para las empresas o para los vendedores? Cuotas más bajas, accesibles, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos trasladar y así dejar libre el paso para los peatones, para los carros. Además, denunciaron que han visto ingresar a las instalaciones del mercado a representantes de empresas y otros vendedores que no pertenecen al censo levantado por la comuna capitalina. Que entran y salen carros con personas que están interesadas en supuestamente locales de ahí, pero a nosotros hasta la vez, a pesar de que estamos cerca, nunca nos han dicho que vayamos a ver. Los comerciantes manifestaron que el concepto de mercado municipal fue desnaturalizado por el alcalde saliente Ernesto Mason para convertirlo en un centro comercial, quien además aceptó su intención de privatizarlo al otorgar la administración a la empresa CIMERCA. Lorena Martínez, Noticiero de Salvador. Vean ustedes, todo esto es lo que ha hecho Neto Mason en nuestro país y todavía tiene muy descarado el valor de seguir yendo a hablar a Estados Unidos, a los medios de comunicación, mintiéndole a la gente. Bueno, señores, aquí queda la verdad de quién es este mantenido, Neto Mason. Estimados amigos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar conectados a través de esta plataforma. Gracias por darnos el gusto de poderles llevar toda la información que está ocurriendo en nuestro país, en Salvador. Le invito a dejar su respectivo like y a suscribirse a este canal para más contenido bueno que tenemos para todos ustedes. Que Dios me los bendiga, que la pasen bien, que la pasen increíble. No se le vaya a olvidar suscribirse. De esa manera usted apoya a estas emisiones también de comunicación y de periodismo. Que Dios los tenga con bien. Nos escuchamos y nos vemos hasta una próxima. Aquí le dejo los videos que puede seguir viendo en este canal. Acá está en la parte de arriba otro de nuestros videos. Y en la parte de aquí, en medio, le tendría que salir dos opciones de videos también para que usted esté bien informado de lo que ocurre en nuestro país, en Salvador. Bendiciones para todos. Pásenla bien. Un increíble día. Suscríbase y deje su like. Hasta la próxima, Cipotones. Bendiciones para todos.